Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, me da un montón de gusto recibirlos como en cada video y pues bueno, hoy vamos a estar abriendo esta pequeña cajita de ciclo número 4 de Natura que ya está por terminar este ciclo, la verdad es que ya lo hice casi casi al final porque a mi esposo le pidieron algunas cosas, entonces pues hicimos este pedido ya justo a unos días de terminar el ciclo como les digo entonces pues vienen poquitas cositas aquí en esta caja, pero pues bueno, vamos a verlas juntos así es que los invito a que se queden a ver este video y bueno, voy a abrir la cajita chicos y les digo que este pedido lo hicimos porque a mi esposo en el trabajo le pidieron algunas cositas y ya él me estaba presionando para meterlo porque una de sus compañeras que le pidió una cremita que viene aquí ya está por irse de incapacidad por maternidad, o sea cualquier día de esta semana dice que ya se va la chica de incapacidad entonces pues sí como que ya le urgía entregarle su pedido o su cremita entonces pues justo hice el pedido el día de ayer lunes en la mañana, antes de las 10 de la mañana creo que hice el pedido y pues llegó el día de hoy que es martes como al mediodía, entonces siento que fue muy muy rápido siempre siento que a mi me ha tocado la suerte con Natura de que llegue muy rápido la paquetería y he sabido de chicas que a veces pasa una semana y todavía no llega a la paquetería o lo andan rastreando y pues bueno, se hace ahí todo un relajo pero siento que a mi siempre me ha tocado como que esa suerte de que me llegue bien rápido y pues sí, aquí tenemos la cajita y así es como se ve, creo que se ve algo vacía pero les digo que hice un pedido bien chiquitito creo que fue como de 700 pesos o algo así, entonces pues bueno, les voy a enseñar lo que viene aquí adentro y primero por aquí tenemos esta cremita que les digo que es para la chica que ya casi se va de incapacidad y esta es una cremita de castaña, esta viene de 400 mililitros, es una pulpa para el cuerpo y esta huele bien rico chicos, su aroma es como el de las cremitas o de las pulpas para manos es un aroma bien bien rico y aparte sí hidrata bastante bien la piel y pues bueno, aquí está y les dejo por acá la foto lo siguiente que también le pidieron a mi esposo fue este desmaquillante bifásico este viene de 150 mililitros y les dejo también la foto por acá yo ya les había contado en otro video que yo no tuve buena experiencia con este desmaquillante porque me irritó mucho los ojos, esperemos que a esta chica pues le caiga bien este desmaquillante lo siguiente que pedí chicos fueron estas pulpas para las manos, estas son con el aroma de pitanga ahorita que les estoy viendo me di cuenta que me equivoqué porque realmente las que yo quería pedir eran las de maracuyá que son las que más se venden o las que más se me venden a mí entonces pues me equivoqué chicos, no sé en qué andaba pensando y pues bueno, aquí están, así vienen las pulpas y pues bueno, ya ni modo chicos como quiero este aroma huele bien rico e hidrata muy bien las manos a mí me gustan mucho toda la línea de ecos para las manos entonces pues bueno, no importa, igual también por acá les dejo la foto lo siguiente que pedí para tenerlo en stock y de hecho este se lo voy a ofrecer a mi papá porque en el puestito que les digo que estoy sacando los fines de semana con todo mi stock él me preguntó que si no tenía como algún tipo de colonia para el cuerpo como para después de bañarse y pues no tenía y este venía en la revista como que siento yo que un muy buen precio entonces por eso lo pedí y les digo, se lo voy a ofrecer a él aquí dice que es un desodorante corporal esperemos que le guste a ver si se lo quiere quedar chicos y si no pues ya lo sacaré, les digo en el puestito y este viene de 100 mililitros y la caja es así gris es de la línea de Ejomem lo siguiente que viene en esta cajita es este shampoo este dice que es revitalización post química y toda esta línea de plant se caracteriza porque tiene unos aromas bien ricos a mí me deja el cabello oliendo bien rico chicos y bueno este viene de 300 mililitros este también lo voy a dejar en el stock o para sacarlo en el puestito y pues prácticamente ese sería todo el pedido ya solamente me quedan como las cositas de papelería por fin pude encontrar el kit de bolsas de estas vienen 5 creo que vienen estas 5 como por 17 o 18 pesos subió un poquito a comparación del año pasado pero bueno ya las pude conseguir porque estas si me sirven un montón chicos entonces pues ya tengo para entregar los pedidos lo siguiente que sale por acá chicos es la revista de campaña número 5 y viene también aquí la revista especial por el día de las madres esta sería de ciclo número 6 como quiera estos dos catálogos tanto de la revista de ciclo 5 como el especial de las madres yo ya les tengo el video se los dejo por aquí abajito en la caja de información ahí les pongo el link para que lo vayan a ver y vean todas las promociones y las cosas nuevas que vienen para estos ciclos entonces por ahí le pueden ir a echar un ojito y ya lo siguiente que viene por acá es la revista de miniatura y la factura y así es como nos queda de vacía esta cajita les digo que hice un pedido bien bien pequeñito ya así como que de último momento entonces pues bueno llegamos al final de este video espero que les haya gustado aunque haya sido pequeñito les agradezco de su tiempo y que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video no se olviden de seguirme por mi Instagram por aquí se los dejo y tampoco se olviden de dejar su manita arriba si es que les gustó este video no se olviden de suscribirse y de compartir para que lleguemos a más personas nosotros nos vemos en un siguiente video y que pasen bonito día bye